Su nombre es Steve Unger, cristiano y conservador, candidato por el Distrito 19 de Sprinter. La fe en Dios, trabajo fuerte y el amor a la familia es lo que hace un hogar. Yo veo estas cosas en la comunidad latina. Respetar la ley y estar dispuesto a servir en las fuerzas militares es lo que hace una nación. Todo esto lo vi en mis compañeros hispanos que estuvieron conmigo en la Marina en la guerra de Irak y Afganistán. Será un honor el poder contar con su voto el 8 de noviembre. Yo soy Steve Unger y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.